¿Cómo distinguir el estatus social de un buitre dentro de su grupo, dentro de la bandada? Hay una serie de gestos que forman un lenguaje corporal en el mundo de los buitres, en el que si lleváis muchos años como yo observándolos, os vais a basar para saber quiénes son los individuos alfa, quiénes son los individuos que imponen con superioridad pues su liderazgo sobre el resto de individuos de la bandada. Estos gestos los he ordenado en cinco puestos, empezando por el más ligero de todos, por el más suave, por así decirlo, y acabando en el número seis, que sería directamente entrar en la pelea física, en el contacto físico en el que entran en juego las plumas, los ojos, todos estos órganos tan importantes para el buitre y que siempre está intentando proteger. Con el número uno, extender las alas para mostrar su envergadura. Es una manera, un poco suave, de imponerse sobre los demás. Así como los ciervos muestran su cornamenta, estos extienden las alas y dicen, oye, fijaros que soy el más grande y he llegado. Un respeto. Le he puesto el número uno como el más suave de la lista, porque es verdad que los buitres delante de otros buitres a veces abren las alas, no para imponerse, sino con otros objetivos. ¿Y qué objetivos son? El primero de ellos es calentar el aire que queda entre las plumas, y así poder subir y ascender como el aire caliente muchísimo mejor. Otras veces el sol calienta tanto las plumas que los parásitos y las pulgas, si es que los tienen, abandonan al buitre porque no pueden resistir tanto calor. Con el número dos tenemos el ocupar el sitio que ocupaba un buitre. Esto no lo hacen por llegar a sitios mejores, por ocupar los mejores posaderos. Lo hacen un poco como para fastidiar, para imponerse. ¿Y por qué lo sé? He observado muchas veces que incluso en llanuras donde no hay ningún posadero lo hacen. Llega un buitre y va desplazando a los demás individuos. Es como si llegara un matón y dijese, oye, aparta que me quiero sentar yo. Y no siempre son los mejores sitios. No siempre son los sitios más cercanos a la comida. A veces es solo ir moviendo a todos los buitres para recordarles a todos que, oye, como no te quites, te aplasto. El siguiente gesto sería una demostración de quién lo tiene más largo. El cuello. Bueno, el tema es que los buitres, si no ha quedado claro quién se impone sobre quién, con una demostración de la envergadura y después de estar quitándose los sitios, se ponen uno cerca del otro y estiran el cuello. Los buitres leonados normalmente tienen el cuello plegado, metido así, como dentro de los hombros, y lo sacan solo para comer. En este caso lo estirarían solo para demostrarle a los demás buitres quién la tiene, quién lo tiene más largo. ¡Fight! 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 El siguiente punto en esta escala de gestos sería enseñar la pata, enseñar el tamaño de garras del que se goza. Este gesto, cuando lo vemos en los documentales de naturaleza, al productor que edita el vídeo, el documental, normalmente le parece tan gracioso que considera oportuno mezclarlo con música graciosa, como de Benny Hill o algo así, pero no estamos respetando el gesto del buitre, no tenemos en cuenta que es un gesto muy violento para un buitre. Algo así como si un tigre se encuentra con otro y enseñase los dientes, en plan... ¡Rrrr! Y pusiésemos música de Benny Hill. ¿Por qué? Porque nos parece gracioso. Así que deberíamos verlo como algo previo a una pelea y no como algo gracioso, digno de parodiar casi el 100% de las veces que lo vemos por la tele. ¿Y qué gesto ocupa el número 5 de esta lista? Bueno, lo que yo llamo la danza de guerra. ¿En qué consiste? En una demostración absoluta de que ese individuo se cree el jefe. Primero arquea 90 grados una de las patas y luego 90 grados la otra de las patas, mientras se va desplazando por la zona de actuación, demostrándole a los demás que él se cree el amo. A ver, está buscando a alguien que le rete, y si no, que se aparten que ha llegado el jefe. ¡Gracias! 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 Esto sería el número 5, el último de los gestos antes del número 6, que sería ya directamente la pelea física. Tened en cuenta que un buitre puede llegar a vivir 25 años. 25 años protegiendo su bien más preciado, que son sus plumas y sus alas. 25 años manteniéndolas, cuidándolas. Por llegar antes que otro al centro de un banquete, no van a arriesgar siempre el estado de sus plumas, de sus alas. Así que aunque veamos mucho revuelo en una comida de buitres, no siempre estamos asistiendo a una pelea física, pero sí que ocurren. Son normales y se pueden llegar a filmar. ¿Tú qué? ¿Qué entiendes de esa? Por no reírse. ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo?